Comidas típicas de Rumanía. Las sopas forman parte de la cocina más tradicional rumana. Se elaboran con todo tipo de ingredientes como la chorba de burtá, sopa de cayos o la chorba de perichuare, sopa de albondigas. Los estofados de carne son muy populares. Entre ellos se encuentra el chulamá, una salsa bechamel con pollo y setas, o el paprikash que se sirve en el fondo de un pan horadado haciendo de plato tocana, guiso de carne y patatas con salsa de tomate y pimiento similar al goulash. Los sarmanes elaborados con hojas de repollo rellenas son muy populares y suelen contener carne, arroz y sofrito de cebolla y tomate.